En que hay más confianza e interlocución y más voluntad para hacer acuerdos que permitan mayor inversión, mayor turismo, mayor comercio, mayor cooperación. El potencial de cooperación que tenemos con los países de Asia es muy importante. Lo que ellos nos pueden ayudar y lo que nosotros modestamente también podemos ofrecer. Anciller, todo suena muy bonito y es, por supuesto, importantísimo para el país lograr tener estos acuerdos de libre comercio, estos acuerdos de promoción de inversiones con los países de Asia, lograr entrar a la PEC eventualmente en el año 2010. Pero miremos los TLC que están en curso. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todos parecen frenados y son los más importantes. Estados Unidos y Canadá están frenados en el Congreso, en el Parlamento. Y el de la Unión Europea también está trabado por el tema del banano. Vamos por partes. Colombia hace apenas dos años tenía solo dos TLCs. Uno con el G3, que era México y Venezuela. Venezuela se salió y hoy día tenemos con México. Y después con la CAN, con la Comunidad Andina de Naciones. De ese tiempo para acá y en virtud de ese liderazgo que ha ejercido el presidente Uribe y, de manera particular, el Ministerio de Comercio, Colombia ha firmado TLCs con muchos países. Entre esos Chile, Guatemala, Honduras, Salvador, los países que usted menciona. Pero también los países de EFTA, que incluye Suiza, Noruega, Leinche, Están, Luxemburgo. Y los que hemos mencionado ya del interés de iniciar negociaciones en Asia. O sea, ha habido, evidentemente, un avance muy importante. Y no en vano nuestras exportaciones se han multiplicado en los últimos años casi tres veces. Es fruto también de todo eso. Ahora, ¿qué pasa con Europa? Con Europa, la verdad, la negociación está prácticamente cerrada. La demora consiste en que los europeos están negociando el Acuerdo de Banano con otros países, con los países y las antiguas colonias europeas en África. Y ellos supeditaron el cierre de estas negociaciones a cerrar ese acuerdo. La información que tenemos es que ese acuerdo está muy cercano. Y que nosotros en la última ronda pudimos prácticamente cerrar casi todos los temas. Yo aspiro a que eso pueda darse en los próximos meses. Dicho eso, cerrada la negociación, de todos modos hay que surtir un procedimiento de revisión de textos legales, de pasar por los comisarios de la Unión Europea y después ir al Parlamento. Al Parlamento Europeo. Que eso sin duda va a ser igual un debate y una discusión política intensa. Eso hay que tenerlo en cuenta y va a ser una discusión seguramente con algunos sectores políticos. En fin, pero estamos listos y eso hay que empujar. Uno no se puede quedar ahí parado. Aunque hoy la mayoría del Parlamento Europeo es conservadora, por decirlo así. ¿Estaría de acuerdo con un TLC con Colombia? Uno aspiraría que sí. De todos modos hay que hacer un trabajo intenso. Y hay que explicar y hay que mostrar la conveniencia no solo económica sino política de esto. Canadá. Con Canadá la verdad es que la situación ha cambiado de manera importante. ¿Por qué? Porque nosotros contábamos con el apoyo del gobierno conservador. Pero hace siete meses no contábamos con el apoyo del Partido Liberal, que es el partido que hace las mayorías en el Parlamento. En ese momento el Partido Liberal se oponía a un TLC con Colombia. Yo tengo que decirle de manera clara, realmente a raíz de la acción que ha emprendido el gobierno y acompañado al sector privado en Canadá, hoy día contamos con el apoyo de los líderes del Partido Liberal. ¿Por qué no lo votan? ¿Por qué no lo ratifican? Porque tienen que surgir unos procesos internos, de audiencias. Ahorita en este fin de año están precisamente haciendo los debates en las comisiones sobre el tema. Y los procedimientos del Parlamento Canadá implica que se oiga los planteamientos de todos los partidos, incluidos los partidos de oposición. Hay dos bloques que se oponen al TLC con Colombia. Pero hoy la información que tenemos y las manifestaciones que nos han dicho es que tendríamos la mayoría para que se ratificara el acuerdo. ¿Cuándo sería eso, según sus cálculos? Depende, digamos, de cómo se surtan esos procedimientos, de cómo avancen las audiencias, de cómo los partidos que están involucrados en el Parlamento decidan que ha habido suficiente ilustración, como se dice normalmente en eso. Entonces, yo no podría poner un tiempo. Yo lo que entiendo es que ahorita a fin de año hace falta un par de audiencias más y el año entrante procederán algunas. Pero yo, digamos, en el acuerdo con Canadá soy optimista de que tenemos el respaldo. Con el de Estados Unidos, usted ya lo sabe y lo sabe Colombia y la opinión pública. En este momento tenemos dificultades en la medida en que la agenda interna de Estados Unidos está centrada en otros temas. El presidente Obama está tratando de sacar la reforma a la salud. Eso le ha costado mucho, ha tenido que recorrer el país. Eso ha implicado un desgaste enorme. Él, además, también tiene una agenda en materia ambiental pendiente para la cumbre de Copenhagen. O sea, es claro que la agenda interna de Estados Unidos no da para que se discuta el TLC en este momento. Obama, de hecho, no ha empezado con ninguna agenda de comercio exterior, ¿no? Están frenados todos los TLCs en curso. Así es. Entonces, eso hay que aceptarlo. Sin embargo, nosotros sabemos que el TLC es muy importante para nosotros y para Estados Unidos, no solo en lo económico, en lo político también. Y hay que insistir y hay que ver cuándo es el mejor momento y lograr que eso sea un hecho. ¿Pero eso está engavetado por cuánto más? ¿Un año más? ¿Dos años más? No lo sé. Es muy difícil saber. Yo aspiraría a que en el próximo semestre podamos avanzar de alguna manera. ¿Pero se tienen los votos de los demócratas que se necesitan? Pues yo creo que los votos están. Yo creo que de todos modos hay que hacer algunos trabajos y hay que seguir explicando y tratando de persuadir a algunos demócratas que se oponen. Yo creo que habría posibilidad para sacarlo. La pregunta es más, ¿en qué momento el gobierno de la administración Obama considera que lo lleva al Congreso? Bueno, cada vez tiene la popularidad más baja. ¿Más difícil en ese orden de ideas tratarlo de llevar al Congreso? No necesariamente. Yo creo que depende más de qué hay en la agenda legislativa y cómo se logran hacer unos acuerdos para apoyar esa agenda por parte del gobierno con demócratas y republicanos. El año entrante hay elecciones, ¿no? Se renueva una tercera parte del Congreso, del Senado. Así es. ¿Qué pinta? ¿Pinta más republicano? Imagínese, yo ponía mi opinión de la política interna de Estados Unidos. Pero nos convendría que pintara más republicano, en teoría. Nosotros hemos tenido una excelente relación con demócratas y republicanos. La verdad es que en eso, usted sabe, el plan Colombia salió con Clinton, con Bush, la administración Bush. La relación continuó muy bien y sigue siendo, y aspiramos a que siga siendo muy buena con la administración Obama. Obviamente hay algunos demócratas en manera particular que se oponen a los TLCs y algunos de manera particular han mencionado preocupaciones con la situación de Colombia. Pero en eso, la respuesta es la misma. Insistir, persuadir y persistir. Canciller, ¿se van a jugar con la carta de que nosotros nos dimos la pela ante América Latina con el tema de las bases militares? ¿Y ustedes cómo no nos aprobaran el TLC? Nosotros no hacemos planteamientos de yo y tú dame. Nosotros creemos que la cooperación en materia de narcotráfico y terrorismo es necesaria en cualquier caso. Nosotros creemos que la cooperación en materia comercial es necesaria en cualquier caso. Estamos convencidos que el TLC es bueno para Colombia y para Estados Unidos. Eso sí, no solo en lo que tiene que ver en materia económica. Porque es que la manera más eficaz de ayudar a Colombia a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es un TLC. ¿Y sabe por qué? Porque es que cada centímetro que uno le abra a la inversión legal, al comercio legal, al turismo legal, es un centímetro que uno le quita al terrorismo y al narcotráfico, al crimen organizado, a la ilegalidad. Entonces, el impacto de un acuerdo de libre comercio no es solamente comercial. Tiene una connotación política de primer nivel para Colombia que también es de interés para los Estados Unidos. Por cuenta de ese TLC con los Estados Unidos, se empezaron a complicar las relaciones con Venezuela. Chávez se salió de la Comunidad Andina de Naciones. Pero todavía no lo tenemos y en cambio sí se nos desvertebró la CAN. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con la CAN hay que continuar. Hay una situación difícil por las diferencias internas. Bolivia tiene unas consideraciones, Ecuador otras, Perú otras, Colombia otras. La verdad es preocupante. Ese es un mercado importante. Es una institucionalidad importante. Nosotros creemos que hay que seguir apoyando a la CAN y ver cómo la fortalecemos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Con Venezuela es lo que hemos dicho. Primero, tenemos todo el interés de mantener buenas relaciones con los países hermanos. Segundo, sabemos que hay dificultades serias. Pero creemos que hay que preservar la interlocución. En los momentos de dificultades uno no tiene que romper relaciones sino mantener y preservar la interlocución sobre las bases del respeto. Nosotros hemos sido claros que la situación con Venezuela la hemos puesto en conocimiento a las instancias multilaterales. Como la ONU, como la OEA, como la OVMC en el tema comercial. Porque lo que Venezuela está haciendo es aplicar un embargo unilateral al comercio de Colombia por razones políticas. Eso es grave, eso es delicado. Por eso lo hemos llevado a la OEMC. Pero por eso también tenemos muy claro que hay que defender los intereses de Colombia con toda firmeza. Pero no caer en provocaciones. Y siempre buscar opciones. Uno no se puede quedar atascado con que hay dificultades. Hay que explorar alternativas. Buscar mecanismos. Buscar inteligencia.